con cooperativistas, con pescadores, con agricultores, para Mazatlán, con Quirín Ordaz. Te agradezco mucho, Arturo, que nos hayas tomado en cuenta para esta opinión. Desde el punto de vista de los mazatlecos, estamos muy contentos de que un distinguido mazatleco vaya a ser nuestro próximo gobernador, que esté ahorita como gobernador electo y el primero de enero sea nuestro gobernador constitucional de Sinaloa. Es muy bueno para todo Sinaloa y en especial para Mazatlán, ya que es una persona íntegra, es una gente que conoce perfectamente bien todas las necesidades y tiene una visión de gobierno muy importante y muy amplia para Sinaloa, para todo Sinaloa y en especial para Mazatlán. ¿Qué opinión, cuáles son los desafíos que consideras que habrá de las asignaturas pendientes para Sinaloa en materia de seguridad, de inversión, de promoción turística? Claro, él tiene muy claro el proyecto de gobierno que quiere tener. Se trata de aumentar el nivel adquisitivo de los ciudadanos sinaloenses y que cuando él deje la gobernatura, deje un Estado mucho mejor y económicamente más fuerte, con mayor seguridad que tenemos actualmente. Los desafíos en materia de salud, doctor, ¿alguna opinión que en materia de salud nos puedas dar para Sinaloa? Yo creo que en materia de salud hay mucho que hacer. Tenemos una carencia muy importante en materia de salud, tanto en hospitales, en clínicas, en medicamentos, una sobrepoblación que requiere ese tipo de servicios y que necesitamos que se aumente la invasión cada día más en ese tipo de rubro. Bueno, pues es la información que nos comparte y el testimonio del distinguido doctor Julio Lemermeyer González de aquí de Mazatlán, donde a partir de hoy inauguraremos cápsulas informativas de diferentes temáticas de su especialidad en la medicina, en la urología y desde luego, con temáticas también que tienen que ver con el desarrollo regional de Sinaloa.